Cuando vos jugás esta clase de partidos, esta clase de llaves, donde se definen en un partido de ida y vuelta, donde el gol de visitante vale doble, a partir de la igualdad de puntos y obviamente de goles, y esto ahí empieza a marcar en la diferencia, tiene la supremacía aquel que hace mayor cantidad de goles como visitante. En realidad es cierto, estamos en la era de un fútbol más atractivo desde este punto de vista. Porque te obliga a hacer un gol, porque si vos empatás como visitante sin hacer goles, no es lo mismo que empatar haciendo un gol. Bárbaro, perfecto. Ahora, yo le encuentro también un perfil, hasta si quieren, un poco negativo, porque es traicionero. Y alguien te dirá, bueno, pero eso no tiene que ver con la definición, tiene que ver con cómo vos asimilás el contexto del juego, de la exigencia. O sea, cuando vos jugás un partido como el que jugó Aldo Sivi y está pensando que ya lo está ganando el partido, y en realidad faltan 90 minutos, salís a la cancha, ¿cómo hacés para, por más que Álvarez se haya pasado toda la semana hablando con los jugadores, diciéndoles, miren, tengamos en cuenta que el partido está 0 a 0, arrancamos de nuevo, no ganamos nada, no estamos clasificados, y que esto y que aquello y que el otro. Ahora, vos, internamente, sabés que vas ganando. Entonces, ¿cómo hacés para entender, están acostumbrados los equipos argentinos a jugar así? No sé, la verdad creo que no. Le pasó a Neubels, le pasó a Aldo Sivi, ¿a quién más le pudo haber pasado? Bueno, a Banfield. Banfield le pasó a Banfield, le pasó a Neubels, le pasó a Aldo Sivi. ¿Cómo puede ser que haya tantos ejemplos de equipos que no saben sacar ventaja de los que pudieron haber sacado anteriormente? Este es el punto. Vamos a algo más concreto, de hecho. De seis equipos, en la ida, ganaron sus partidos. De los seis que ganaron en la ida, solamente dos pasaron de ronda. Dos pasaron de ronda. Aldo Sivi y Argentinos Juniors. Claro. Me quiere tener puntualmente en el partido de Aldo Sivi, que bien hacías mención, que puede haber o no cierto mayor o menor responsabilidad de Álvarez. Pero creo que, tal como veníamos comentando, fue algo colectivo. El equipo de por sí estaba desconectado. Fijate que, por ejemplo, Pizano estuvo intrascendente. Sí. El primer gol de Rosario Central llega por una distracción de Villalba, que después no supieron resolver en la saga. Ya venía transformándose en figura Pozarnik. Pero vamos a hablar también de lo que se viene, que es el partido con River. Carlos, ¿hay un pedido para cambio de horario del partido ante Aldo Sivi, entre Aldo Sivi y River, bien digo? Sí, para el partido de ida. River pidió cambiar el horario porque está programado para el sábado 27 a las 20. Sí. Pero, ¿qué pasa? El millonario va a jugar por las Libertadores, visitando a Palestino en Chile, el miércoles 24 a las 19.15. Esta semana, ahora. Puntualmente pidió que se juegue el domingo 28. Exactamente. Jugando el miércoles, llega el jueves a la Argentina, tiene que estar viajando el viernes a Mar del Plata y el sábado jugar con Aldo Sivi. Y hubo gente allegada al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en el Minela. Estuvo César Cinelli, observando puntualmente. He dialogado con él y me dijo que le gusta mucho el arquero de Rosario Central, Jeremías Ledesma. Sí, Ledesma. Y recuerden que Ledesma, además de ser un muy buen arquero, fue figura allá en Rosario. Iván, ¿cómo te va? Te saludamos los muchachos de Radio La Red de aquí en Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Contento, pero al mismo tiempo con esa sensación rara de haber perdido el partido o es simplemente ya eso anecdótico? No, contento por pasar, ¿no? No, contento por el gol también en lo personal, pero yo creo que tenemos que mejorar mucho el partido que hicimos porque se viene un gran rival y no podemos jugar de la misma manera. Como te dije, son 11 contra 11, tenés que estar concentrado y dar lo mejor que es posible. Uno trata de, anímicamente, pensar que el partido va 0-0, ¿no? Pero bueno, destacaste una ventaja de visitante muy buena y inconscientemente, como decís vos, no sé si se llama relajación la palabra, pero ya pensás que vas ganando 2-0 y como que tenés un poquito de margen. Pero en la que te pasó el otro día, en la que te hacen un gol, después empiezan las preocupaciones y bueno, yo creo que ahí cuesta un poco más llegar el 110% para poder ganar, porque ellos individualmente son muy buenos y estas copas las saben jugar muy bien, así que hay que estar atentos. Iván, quiero preguntarte qué significa para vos y cuánto puede influir en la previa de un partido saber que va a haber hinchada visitante, digo, porque el 2-0 ya recibió de los dos equipos hoy denominados más grandes del fútbol argentino, tanto Boca como ahora River. Es muy lindo, ¿no? Es muy lindo jugar con las hinchadas, la verdad que se da un folclore, un ambiente muy lindo para el jugador. Iván, dos preguntas. Pará, 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 porque ahí te iba a preguntar Luca ya en un instante, pero no me quiero ir del tema que bien te preguntaba Carlos Zomi. ¿Se saca ventaja jugando solamente con tu público o crees que eso no influye? No, yo creo que no influye. Nosotros, bueno, el partido anterior fue a Monta Rosario allá en su cancha, con su gente, e hicimos un gran partido. Bueno, yo creo que pusimos la vara muy alta en Rosario, vinimos acá con esa ventaja que te dije y inconscientemente entramos un poco, no sé cuál palabra ponerle, no sé si nos relajaba o no creo, porque el equipo siempre demostró algo, jugando bien, jugando mal. Mirándolo afuera, yo creo que nos fuimos profundos, nos fuimos protagonistas de la posesión y ellos la verdad que hicieron buen partido, ¿no? Va a haber tiempo para imaginar el partido con River. Un fuerte abrazo, Iván, lo mejor, felicitaciones por la clasificación y esperemos lo mejor para la llave con River. Abrazo, que sigas bien. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Iván Colman, el autor del gol de Aldo Sibi en la derrota antecentral, pero la clasificación, que es lo que vale al fin y al cabo. Carlos, ¿algo más para cerrar el programa? Sí, se fue Héctor Vidoglio como técnico de New. Nosotros mañana, a las 12 del mediodía, dicen que es una costumbre en Mar del Plata, red deportiva. Días iguales o días distintos, ya guardé el distinto asesino en un cajón.